Mucha gente me pregunta, a mis años y siendo fumador toda la vida, si se pueden subir cuestas con la bicicleta eléctrica. La respuesta es sí, cualquiera, niños y mayores, con un poco de práctica en el manejo del cambio de marchas, puede subir las cuestas. Os haremos una demostración con mi Sainbike 20LVX de 30, una bicicleta eléctrica urbana de 350 vatios. Puede que la perspectiva nos dé una imagen engañosa de la pendiente, así que os enseñamos en un navegador para que veáis que en 100 metros se supera un desnivel de 14, es decir, que el porcentaje es del 14%, lo mismo que las cuestas en el tour. Sin más dilación, nos enseñamos la cuesta, que encaramos con la marcha 4 de nuestros 7 piñones, el intermedio. Sin más dilación, nos enseñamos la cuesta, que encaramos con la marcha 4 de nuestros 7 piñones, el intermedio. 7 6 5 4 Y esto es todo, esperamos que os sirva y suscribiros al canal si tenéis una vicio eléctrica o habéis pensado en haceros con una, que nosotros no compramos ni vendemos nada. 7 8 8 9 9 10 10 15